Un día después de que el Congreso de la República de Guatemala aprobara de urgencia nacional una serie de reformas al Código Penal, el presidente Jimmy Morales en un mensaje a la nación afirmó de ser nocivas para el pueblo utilizaría su derecho de veto para impedir la vigencia de dichos cambios normativos, a la vez que llamó a la población a mantener la calma y paz. El mandaterio explicó que no recibió del organismo legislativo la mencionada normativa y que al obtenerlas serán sometidas al análisis jurídico respectivo. Pueblo de Guatemala, ante las reformas aprobadas recientemente por el Congreso de la República, manifiesto si se determina que estas son nocivas para el pueblo de Guatemala y atentan contra los intereses de la nación, utilizaré mi derecho de veto. Como representante de la unidad nacional, reitero mi compromiso de velar siempre por los intereses de Guatemala. Aprovecho para hacer un llamado a la calma y que toda la población, por sobre todas las cosas, guarde y mantenga la paz.